¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un silencio! ¡Suscríbete! 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 Todos se han preguntado por qué poner en riesgo en un desconocido batallar contra el… ...pero es mi trayectoria, pero hoy este desconocido te va a hacer sentir como esporia. El rap lo hago por mí y no por la fama, lo saben de memoria. Y si he decidido batallar contra ti, es porque vencer sin peligro es ganar sin gloria. Tengo los huevos rayados que me tiran que soy negro. No me interesa, pero en el freestyle doy frutos, así que llámame al abierno. Con mis barras te dejo tras las rejas como un alivierno. En una improvisación dijiste que tu mente era el circuito bismarciano, pero hoy soy el jefe del sistema y conmigo en la batalla pagarás tu mal gobierno. Habló del capo cañonieri en una improvisada. Pero la verdad que te saco lágrimas con mi parrafada. No me llegas ni a la mitad y das lástima cuando te quedas en la nada. ¿Cómo? No hables de capo cañonieri, que hoy voy a ser yo el que te gane por máxima goleada. ¡Fuera! Vamos. Silencio, por favor. A los ojos de quien manda. Bilderberg, sálvame. Qué buenos temas a la gente paraliza. Pero te voy a decir algo, así que analiza. Yo no mando a nadie, pero hoy todos verán como en este momento ni un foro de 130 personas ni Henry Descastres te salva de esta paliza. Escucha, mis rimas te abusan de forma analítica cuando te golpea. Escuchan los skills como se usa de forma mítica cuando se samplea. Dijiste, voy a hacer freestyle para dejarte en evidencia. Es la típica excusa del que no tiene idea. Voy a hacer que mis palabras te maten. Muchos dirán que es un juego de ajedrez y que estaré en jaque mate. Pero esto es para todos los que dijeron que no merecía estar aquí y que no tenía el nivel necesario. Con lo que he hecho hoy voy a hacer que se retracten. Para terminar, voy a dejar algo aclarado. Es cierto que soy nuevo, pero le juro que soy de los pesos pesados. Y ahora que vine yo a este país, tuero, lo siento, pero tuera se ha terminado. Y ahora que no te ha ido el resultado de este país, es el delincision que te asustará el final de la ciudad. El segundo. El segundo. Mira, no os voy a engañar. Acabé de escribirlo ayer y no me lo he aprendido, ¿vale? Si no, me lo hubiera aprendido. Vale, vale, silencio, silencio. Silencio. A mí me han hablado desde la organización que lleva este mento para humillarte. Me han pedido que sea lento y que sangres. Pero he decidido darte una tregua para que recuperes fuerzas y te levantes. Lo cual me ha hecho pensar fríamente en qué beneficios acumillándote delante de toda esta gente. Si me hubieran pagado, soy de los que cumplo con un cheque delante. Porque el trabajo de un tanotopractor se paga en billetes grandes. De los de antes, de los que doblas 30 veces, que aparece un triángulo iluminati y el World Trade Center destruyéndose. Ojalá hubieras estado tú entre esas 2.951 almas a las que la codicia humana arrebató las ganas de seguir viéndose. Ahora mismo seguirías siendo un ente calcinado 17 años después de la tragedia del 11S. De las cuales solo sobrevivimos los más fuertes. Por los que concentramos nuestro ser de la forma más ligera posible. Los 21 gramos de un alma que han salvado a este espíritu errante. Tú date, con un canto en los dientes. Por mi clemencia, pero no recomiendo acostumbrarse. Cuanto peor lo pases ahora mejor estarás preparado para el desastre. Porque llega, hombre que si llega. Te lo digo por experiencia. Porque he recibido hostias a pares, sentencias a pares y críticas a pares. Pero si algo ha aprendido de la piedra es que alguien la pone. No se mueve sola porque no sabe. No porque no quiera. Porque si quisiera me la encontraría en todos los lugares. Como dijo Khan, la vida no está echada para inmortales. Y por lo visto para mortales tampoco. Porque si la entiendo a la medida ni adaptarme a su cauce. Eso es por lo que el río no fluye. Y me toca bajar río abajo el camino mientras el demonio aplaude. Ole sus huevos y ole su arte. Nos vemos en unos años, dicen. Como para creérselo, ¿no crees? Pues yo le contesto sin rechistarle. Porque qué culpa tiene el demonio de ser temido y Dios de ser amable. Si al final y al cabo son dos ángeles caídos de una historia en la que al autor se le cruzaban los cables. A mí también se me cruzan. Pero rápidamente me da un cortocircuito. Y los devuelvo a posición inicial. Tranquilitos. Cabeza fría y a repasar lo escrito. A ver qué insulto original se me ocurre aparte de frijolito. Se me ocurren tantos. Y todos son palabras de series como Amar es para siempre, Pasión de Gavilanes o Yo soy Betty la Fea. No hermano, tú eres Josh Bloch, un pesado que no veas. De esos que tiran rimas populistas para ganarse al público criticando el racismo, el gobierno y la Unión Europea. De esos que su frase estándar en batallas es El rap no sabe de fronteras. Y no entienden que para que las fronteras no existiesen tendría que volver a sonir Pangea. Aprecio la buena fe que tienes siempre, tanto batallando como por los grupos de Whatsapp. Eres educado, humilde y veraz. Te lo tomas todo a bien, pero porque no sabes lo que es tomárselo a mal. Yo era igual que tú en mis inicios. No sé si me entiendes, pero no sé qué tendrá el lado oscuro, que quien se va no vuelve. Pero mira, me sale un gallo, me sale un gallo, no me malinterpretes, sé lo que te quiero decir. Y si te queda alguna duda vuelve a preguntármela, pero me escribes bien, clarito y sin faltas, sin emoticonos de mierda que me hacen entrar en cólera. Porque igual que te resuelvo la duda, no dudes en que una hostia tampoco me va a importar dártela. Date cuenta de que el mundo es frágil y el reconocimiento es dúctil. Se puede moldear de la manera que quieran sobre quien manda sobre ti. Yo soy un devorador de mentes brutal, te estrupo en el cráneo, te lavo la conciencia y te mejoro el cutis. Está quien creen y quien crea en. Y los dos son igual de dignos, pero la diferencia es grandísima, como separar dos puntos cardinales por un abismo. Quien creen está atado a quien mueve ciertos hilos y quien crea en está atado a su propia cárcel mental, pero emergiendo de sí mismo. Yo soy partidario del pienso porque existo. Tú lo eres del no pienses porque te lo decimos. Puta marioneta, te han hecho creer que te sigues manteniendo vivo, pero ya te aseguro que no lo estás. También nos lo hicieron creer que el Cid se erguía con vida encima de aquel caballo y mira que han pasado sus hilos. ¡Vamos con cidio! Solo eres un producto útil para engañarte. Esa es la causa por la que has nacido. Ser la pieza número 7.000 millones de cierto mecanismo. Pero si somos rebeldes por naturaleza, ¿qué puede mantenernos cohibidos? Los sentidos. Qué importante es controlar los sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. No te preocupes que del sexto no me olvido. El sexto es del que te tiran como te fallen los otros cinco. Te recomiendo que te acuestes en una cama y sueña lo que no está escrito. Corta las cuerdas que te atan, imagina mil caminos. Sé el animal de bellota que eres y no te guíes por una vara, sino por los impulsos de tu instinto. Yo trasladaré aquellos 21 gramos de tu alma a otro lugar, a un punto neurálgico diferente al que perteneces. Nunca viene mal un cambio de aires y de sitio. Verás como a través de los ojos de quien manda todo se ve distinto. ¡En mi corazón! 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 ¡ SAL beat! ¡Ya se acabó! ¡Ara pintada! ¡La pintada! ¡Vosotros! ¡Ja ! ¡En mi corazón! ¡Vue la vaga! ¡No te preocupes!